Estoy aquí, siempre pensando en ti ¿Qué tal mi amor? ¿Ves cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te veo, pienso en ti en cada momento Yo por aquí, tú por allá, dime si eso no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado, no puedo aguantarme nomás Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar Y poderte acariciar ¡Qué baby! ¡Qué baby! En esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres ¿Cómo se me mea? ¡Se me, se me me mea! ¿Cómo se me mea? ¡Se me, se me me mea! Si es que me gusta, cariño 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 ¿Cómo se me mea? Si me me mea, si me me meia Es que me gusta, cariño Merengue, hip hop, battle gang, como el magico Magic one, M.G.S.E.G.U., again, música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, won't let me go En Puerto Rico Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? A tu domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas cringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which trip do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny Esa, las quiero todas Y está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el Mujeres con el Magic One Proyecto 1 está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Después que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Después que te gustó Te gustó Uh Chacharrato Experiencia total Experiencia total Síguido Pero he llegado a eso El mejor Tres Y en la Y en la Y en la Y en la Porque te gustó Estudor Esto es Estudor Y en la 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 Movar los brazos de lado a lado Esta no La que nos quiera para un tocado Esta sí, esta no Esta sí, esta no Sí, no Con el caballo, yo Puta pobre, atapote, 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 atapote Esta sí, movar los brazos de lado a lado Esta no La que nos quiera para un tocado Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres las tiran sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos realidad Según es que yo, mi mundo no es raro Para ti sí es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Es víctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos Son una miel de abeja Picando siempre Ahora con el 1-8-7 ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a chumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¡Tú estás roncando! ¡Tú estás roncando! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 invinta papito invinta papito everybody dance hi everybody dance ah everybody dance hi everybody dance ah ah Everybody, 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 everybody dance Chorando se fue 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 Chorando se fue